A la batalla y a la victoria A la batalla y a la victoria vamos con Dios nuestro Rey Que con su brazo fuerte y robusto siempre definiendo su Rey Pues sin temor avancemos entusiasmados por fe Mientras alegres cantemos gloria a Dios nuestro Rey No es la victoria de los ligeros, no de los fuertes de paz Más de los fieles en Cristo es el eterno Solaz A la batalla y a la victoria que será este buen Rey ¿Cuál es la tropa que así lo sigue en esta lucha de fe? Es que va el valiente de los señores Señor Acompañado por todos los que aprecian su amor A la batalla y a la victoria bajo tan buen general Derrotamos ya enseguida toda la fuerza del mal Reinos y tropas a un mundo Todos al fin pasarán Para los amados de Cristo vida eterna tendrán